Este video, Daniel Peralta, la relación con Carla Luna sabemos que era estrecha, lo que no entendemos es por qué se torna turbia y con una serie de dimes y diretes con el pasar de los años, de los meses, que sale este tema a relucir. ¿Por qué crees que Daniel Peralta se ha visto involucrado en todo este tipo de situación que a parecer como si quisiera afectar a la misma familia? Pues desde el inicio que iniciaron esta, digamos, guerra, pues esto solamente era familia, abogados, juzgados y pues todos sabemos los dos personajes que entraron a la defensa de la familia Luna y es Daniel Peralta y Justin la parcera. En su momento, pues obvio yo les agradezco por todo lo que nos defendieron, o no sé cómo le puedan llamar. Y pues digamos que todo, yo no me meto en eso, si ellos quieren pelear por esta lucha y todo eso, adelante, todos somos libres de opinar o de defender a quien nosotros nos dé nuestra regalada gana. Este, a lo mejor en el caso de Daniel, a lo mejor lo tomó un poco más personal porque a mi hermana la conoció los últimos dos años de su vida y pues hicieron una bonita amistad, era su maquillista de cabecera. Este, y pues todo este escándalo se hizo, creo que por un chisme que dijo Miguel Díaz en Viva la Vi, de ahí yo me di cuenta realmente... ¿El peloncito? Sí, hace ratito me lo encontré y me dijo, ¿por qué no me das una entrevista ni nada? Realmente, este, yo no me había dado cuenta que me estaba buscando para una entrevista, algo así como lo que ustedes me buscan formalmente, la producción y todo. Yo no sentí una invitación de parte de Miguel que me estuviera haciendo una invitación para Viva la Vi, la verdad, a lo mejor lo hizo así como entre comentarios, pero no lo tomaba en serio esta entrevista. Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué pasa con esta llamada que se filtra que Daniel Peralta dice, me hackearon el celular? ¿Tú crees esto que está diciendo él que lo hackearon? Pues yo le pregunté a Miguel de dónde sacó los videos, los audios, perdón, porque le llegaron ahorita, me comentaba, alrededor de 10 audios. Entonces, este, yo le pregunté a él que cómo llegaron aquí a Multimedios hace un par de meses, la verdad, no me dio una respuesta porque a lo mejor, pues ustedes son muy discretos, es una producción profesional y yo creo que no van a estar diciendo quién les dio la fuente de esto. Pero sí te confieso que me saqué mucho de onda y pues en ese momento yo agarré el teléfono y le dije, ¿qué está pasando? Miguel Díaz acaba de decir que tú estás vendiendo unos audios, filtrando unos audios, ¿de qué se trata? Y pues estaba muy molesta porque, de hecho, cuando todo esto se salió de control, yo nada más había escuchado un audio de Miguel hace un par de meses y justo, ¿qué te digo? Unos días antes del estreno del canal y el homenaje y todo, pues me mandaron los 10 mensajes de audio y realmente, no, pues estaba muy molesta, me decepcioné y realmente yo pienso de que cómo se pueden filtrar esos audios, es casi imposible intervenir un teléfono, yo no soy la experta, ¿verdad? Pero pues sabemos que es difícil. ¿Qué crees que haya buscado Daniel Peralta al sacar estas llamadas, al grabarlas y al hacerlas públicas? Sigo sin entenderlo, sigo sin entenderlo, después de todo el video que hice muy controversial y todo esto, obvio ya hablamos, hablamos hace un par de días y este... ¿Cómo quedaron? Quedamos bien, la verdad él me dijo que probablemente le intervinieron su teléfono o que sea un juego sucio de ya saben quién. Entonces, mira, así como dijo la experta y me lo dice mi madre, amigos no hay. Entonces, yo después de todo lo que vi, lo que he vivido, yo realmente, pues ahorita lamentablemente tengo como una barrera que no confío en muchas personas y pues creerles la mitad, no sé, no sé si esté mal o esté bien, pero los audios existen y lamentablemente, aparentemente fue como que alguien los grabó. Alguien los filtró. Me gustaría hacerte una pregunta. Cuando estuvo con nosotros Américo Garza, él le dedicó unas palabras a la familia Luna, a ti. Si tú en este momento, sabemos, muy probablemente Américo y Carla Panini están viendo este programa, seguramente es de su interés. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les manda Carla Luna a Américo Garza y a Carla Panini? El mensaje ya se los dejó Carla, muy claro, que no le separarán a sus cuatro hijos. Entonces, pues yo les pido de la manera más cordial que puede tener Kika Luna es, por favor, basta, hagamos las cosas bien y eso no depende de nosotros ni del juez, depende de ustedes. Tú estabas viendo el programa cuando Américo vino, siendo sincera, porque me queda claro que eres muy sincera, Erika, te veo y lo noto. Tenía carne asada en mi casa en esa noche y habían los de la carne así como que el moro, ¿de qué están haciendo y todo? Entonces, activaron el audio en la bocina de la carne asada, les pedí que por favor lo quitaran, le dije, no hombre, mira, tan a gusto que estamos. No era de tu interés. No era de mi interés, sinceramente, pero pues es inevitable, la gente te manda todo, me mandó, conéctate o pedacitos, fragmentos del programa para que yo me atrapara y volteara a ver el programa, pero bendito Dios, tuve visita ese día y me la pasé genial. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y al regresar tenemos varios temas contigo, Wander, vamos y venimos, es en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!